El crucero está en la reserva de la biosfera ubicada entre los valles de Luna y Bavia, a 28 kilómetros de León, y ofrece alojamiento en la Magdalena desde 1950. Además, hay aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita. Las habitaciones tienen baño privado o compartido. Algunas cuentan con terraza o vistas al jardín. Asimismo, los huéspedes pueden disfrutar de bebidas y comidas en el restaurante. El crucero está cerca de la autovía A66 que une León con Oviedo y a 43 kilómetros de Astorga. San Isidro se sitúa a 47 kilómetros de El Crucero, el aeropuerto más cercano. El aeropuerto de Asturias se encuentra a 89 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com